Feliz, feliz, estamos felices, muy contenta, muy bien. La cuenta trans para Melanie Olivares ha comenzado. La actriz espera el que será su primer hijo en común junto con su marido Gorka González. Una noticia que el resto de los hijos de ambos han recibido con los brazos abiertos. Locos de contentos, locos de contentos. Ahora estaban llegando para allá y decían, soy seis, ya no somos, somos siete. Reivindicando al bebé. La actriz ha acudido al estreno de la película Ozi, con su familia al completo. Aunque todavía desconoce el sexo del miembro que está en camino, Melanie tiene sus preferencias. Hombre, a mí un niño, para darle un hermano al chico, que las otras tres ya se pelean solas. Tras darse el si quiero el pasado mes de agosto, la pareja se encuentra en uno de sus mejores momentos. Muy bien, muy feliz, estamos muy enamorados y muy contentos. Es que se nos nota la cara, ¿no? Melanie no tiene problema en deshacerse en halagos para el que ya es su marido. Pues estamos encantados, tengo un marido que eso no es un marido, es un tesoro. Y a pesar de estar en época de dejarse mimar y disfrutar de los antojos, la intérprete dice no tener nada de eso. Ay, no, soy muy sosa para eso. No, mi chico me los provoca. Como que sí que te apetece, que es un antojo. Con una familia tan grande pero nada convencional, ambos se encuentran su momento para disfrutar entre ellos. Pues nos organizamos muy bien, hasta ahora lo tenemos muy bien, porque tenemos un fin de semana que no los tenemos. Con lo cual, ese fin de semana es nuestro, de novios. No, yo te lo da mal.